Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta Masterclass de la Diplomatura en Políticas Públicas para el Futuro Sostenible del Mar. Les agradecemos a todos el interés, realmente nos gusta mucho tenerlos acá. Vamos a escuchar ahora la disertación de esta Masterclass, que es la primera de tres que vamos a tener antes del comienzo de la Diplomatura, en el mes de agosto, al Almirante Máximo Pérez León Barreto, almirante retirado y es uno de los coordinadores en la Diplomatura. También todos ustedes están al tanto de que dentro de dos días, el jueves o el viernes, tenemos una reunión informativa sobre la Diplomatura, a la que también están todos invitados. Y cualquier cosa después del área nos va a poner al tanto antes del final de cómo hacer. Bueno, con esto los dejo a todos con Máximo. Máximo, muchísimas gracias por ser nuestro disertante de hoy y te dejo la pantalla, no es ni el piso ni el micrófono, la pantalla. Bueno, muchísimas gracias Frida, muchas gracias a la Universidad, por supuesto, y al moderador Emilio y a Candelaria que hacen esto posible, porque si no, no sería real. Siempre las clases, si fuesen presenciales, tienen un saborcito especial. Espero que poder de alguna manera recibir lo que ustedes tengan para decir a través del chat o a través de preguntas y respuestas en cualquier momento. Y quería contarles un poco, hablarles un poco sobre la necesidad, conveniencia de una estrategia marítima para la República Argentina. Este es un tema que constituye de alguna manera un eje para nuestra diplomatura y por esto he presentado, he preparado una exposición. Espero que no se duerman en el medio y si no avísenme y pasamos a vernos de nuevo. Pero siempre pregunten e interrumpan qué es el espíritu de lo que hacemos en la diplomatura. Y por supuesto, seguro que entre la audiencia hay personas que tienen mayor experiencia, conocimientos específicos sobre lo que vamos a hablar. Y sería bueno justamente poder intercambiar opiniones, porque otro de los ejes de esta Masterclass y de la diplomatura es acerca de la necesidad de conectar a las personas que conocen sobre el mar, los protagonistas del mar, las comunidades marítimas, para lograr ese desarrollo efectivo del mar en el marco de la sostenibilidad. Dicho esto, entonces, comenzamos con, si esto sale, con la presentación. Muy bien. Espero que todos puedan ver la presentación que estamos proyectando. Gracias. La pregunta inicial es, para una estrategia marítima, es si el mar es el futuro. Y vamos a comenzar primero, como hacemos en las clases, con un muy breve cuestionario de 10 preguntas, al que hemos denominado los 10 escalones del mar. No necesito que contesten, simplemente piensen ustedes las respuestas y las vamos a ir abriendo. La primera de ellas es, ¿qué porcentaje del planeta está cubierto por mar? ¿El 50%, el 70% o el 90%? Veamos. El 70% del planeta es mar. Es decir, solamente el 30% es territorio emergido. Y si observamos en particular el hemisferio sur, podemos observar cómo es el hemisferio húmedo, donde efectivamente el mar tiene una mayor proporción con respecto al territorio emergido. Vamos por la segunda pregunta. ¿Los océanos son reguladores de la temperatura terrestre? Las opciones son, a veces, sí o no. Efectivamente, los océanos son reguladores de la temperatura y aportan un gran porcentaje del oxígeno a la atmósfera y capturan un gran porcentaje del carbono procedente de las emisiones de efecto invernadero. Y ese carbono es almacenado en el fondo marino. Por eso, el mar en sí mismo, estable, sano, contribuye a la mitigación del cambio climático. Y esto es un factor importante a la hora de pensar en el rol del mar en nuestro futuro. En tercer lugar, ¿qué porcentaje del mar es patrimonio común de la humanidad? ¿El 50%, el 70% o el 90%? Efectivamente, el 90% del mar es patrimonio común de la humanidad. Es decir, como vimos en la filmina anterior, una pequeña parte está sometida al derecho total o parcial de los estados ribereños. Por eso, el futuro del mar, del alta mar, depende del buen orden que se alcance por la gobernanza internacional. No es solamente a través de la participación de los estados y sus jurisdicciones en el mar. Cuarto lugar, ¿las zonas económicas exclusivas son propiedades de los estados ribereños? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque si revisamos la Convención del Mar, aprobada para la República Argentina por la Ley 24.543, observamos que tenemos derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, la conservación y administración de los recursos naturales vivos como no vivos, de las aguas subrayacentes al lecho y del lecho y subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Quinta pregunta, ¿qué porcentaje de las especies vivas del planeta viven en el mar? ¿El 55%, el 67% o el 78%? La respuesta es 78%. Si miramos, efectivamente, los océanos dominan el reino animal, y ahí vive el 78% de la biomasa del mundo. Y aunque diminutos, si alineáramos todos los virus que viven en el mar de punta a punta, se extenderían por 10 millones de años luz. Eso es 100 veces la distancia a través de nuestras galaxias. ¿Y qué porcentaje conoce la humanidad de las especies vivas marinas? ¿El 3%, el 77% o el 97%? Solamente el 3% de las especies vivas marinas. Y conocer significa poder decodificar el ADN y reproducir sus características. Y al saber que esas características que les permiten vivir en condiciones extremas, en profundidades, alta presión, frío, oscuridad, podemos reproducir este ADN y emplearlo para distintas aplicaciones en tierra que tengan que ver con la salud, con la protección de la vida o con el desarrollo sostenible en sí mismo. La séptima pregunta. ¿Qué porcentaje de la proteína animal que se consume proviene del mar? ¿El 20%, el 50% o el 90%? El 20%. Pero además, es interesante señalar que hay un crecimiento exponencial de ese consumo de proteínas animales provenientes del mar. Y se calcula que para 2050 alcanzará el 25% de la proteína necesaria para la población. Y por otro lado, en el año 2021, la comercialización de las proteínas animales de origen marino han superado en número, en divisas, a lo que proporcionan otras fuentes de proteínas animales como el ganado vacuno o porcino. ¿Se explotan hidrocarburos en el mar argentino? Sí, claro que se explotan. En este momento tenemos plataformas offshore que están explotando, creo que son 36 plataformas, que explotan los hidrocarburos en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Y de allí proviene el 18% del gas que se consume en la República Argentina. ¿Y a qué porcentaje del Producto Bruto Interno se aproximan por su valor las exportaciones pesqueras de la República Argentina? ¿Al 1%, al 30% o al 70%? Mientras piensan esta pregunta, la foto de la derecha muestra un buque potero. Estos palitos que salen casi verticales son las potas, desde ahí bajan al agua y van capturando el calamar. Cuando se habla de las luces de los buques, son estos buques que prenden sus luces, el calamar trata de ocultarse de la luz y entonces viene bajo el casco y ahí son pescados. Acá a la derecha, un patrullero oceánico de la marina que fue incorporado en este de ser el Piedra Buena, que fue incorporado creo que hace uno o dos años atrás. Y ese porcentaje es 1% del PBI. Y hay distintos tipos de buques y distintas prácticas pesqueras. Hay algunos que, como los que vimos anteriormente, otros que tiran sus redes, distintas tecnologías para poder realizar la pesca. La última pregunta. Se conoce como economía azul al conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el mar. ¿Cuál es la actividad más rentable a nivel mundial? Los recursos genéticos marinos, el comercio marino, comercio marítimo, la pesca, la explotación de hidrocarburos, la minería marina o la producción de energía. Les dejo un segundo. Piensen su respuesta y ahora sí. El comercio marítimo. Y ahí claro, son casi 100.000 barcos dedicados al comercio marítimo a nivel mundial. Más del 90% del comercio internacional se realiza por, argentino se realiza por vía marítima. Y el 78, casi el 80%, proviene de la hidrovía, porque está vinculado al movimiento de la hidrovía Río de la Plata por la explotación agrícola fundamentalmente, y de oleaginosos y otros elementos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del entorno, cuando hablamos del entorno marítimo, de una actividad marítima? Bueno, tenemos un aporte que hace la Organización Marítima Internacional en 2015 que nos permite hablar de este entorno o dominio marítimo. Y entonces se refiere a que el entorno marítimo es lo que pasa en el agua, sobre la superficie, debajo del agua, relacionada con el agua, alrededor, limítrofe a un agua, sea este del mar, sea un río, o una vía navegable artificial, y todas las actividades que están relacionadas con esto, la infraestructura, las personas, la carga, y los buques y otros medios de transporte. De modo que cuando hablamos del entorno marítimo, nos estamos refiriendo a la superficie acuática y sus profundidades, pero también a las actividades económicas que se realizan en tierra, vinculadas al mar. Y en este sentido, entonces vamos a poder ver que estamos comprendiendo los puertos, las factorías pesqueras, la industria naval, la industria del deporte, todo lo que pasa alrededor. Y cuando hablamos de una estrategia, ¿de qué hablamos? Para poder finalmente hablar de una estrategia marítima o una estrategia del entorno marítimo. Bueno, verdaderamente la interpretación de estrategia depende del observador en gran medida. Hay millones de definiciones. Pero en general, podríamos destacar cuatro aspectos. Por un lado, el empleo del poder. Por otro lado, podemos destacar otra característica que es como una hoja de ruta para crear, mantener o modificar una situación. Por otro lado, podemos hablar de largo plazo, de luces largas, de una mirada que sea consecuente en el tiempo. Y por otro lado, la dialéctica de voluntades, puesto que depende de lo que pase con los actores con los que se interactúa. no es solamente lo que yo quiero hacer, sino lo que hace el otro, lo que sucede en la realidad. Y cuando estamos hablando de una estrategia marítima o una estrategia del entorno marítimo, entonces nos estamos refiriendo a que todos los actores que están en el mar, sea este internacionales o nacionales, forman parte, participan e interactúan con lo que yo quiero lograr. Entonces, un método para poder pensar cómo hacemos esto podría permitirnos graficar tres momentos. En un momento, un punto inicial es el análisis de la situación. Y entonces, la situación en el estudiar la naturaleza de lo que pasa en el entorno marítimo. En un segundo momento, poder dedicarnos a estudiar el problema que es asegurar el desarrollo sostenible del mar. Y la tercera, el tercer elemento que es la solución, va a ser esta estrategia marítima como un conjunto de políticas que formen parte de lo que queremos hacer. En general, las estrategias de seguridad nacional que han realizado varios países contienen varias estrategias y dentro de ella hay una estrategia marítima. Dentro de la estrategia marítima hay un conjunto de políticas públicas que son consecuentes, coordinadas para lograr los objetivos de esta estrategia marítima. entonces tendríamos que conseguir por un lado conocer cuáles son las variables del problema en ese entorno marítimo que hemos definido como lo que pasa en el mar con lo que pasa en tierra, identificar cuáles son los actores que participan en el entorno marítimo y conectarlo a ellos y sus intereses para fusionar esta información y poder evaluar cuáles son los riesgos y los costos de cada una de las políticas que queremos implementar. En función de ello poder programar las acciones y para esto necesitamos por un lado la legitimidad que nos da el consenso a nivel nacional e internacional y por otro lado la decisión política de hacerlo y con estos elementos organizar y asignar los recursos para llevar adelante la estrategia marítima. ¿Y esto por qué? Bueno, veamos de qué hablamos cuando hablamos del entorno marítimo. Tradicionalmente se ha considerado que el mar era una fuente de recursos por distintos aspectos como la pesca, lo que se pueda capturar, los productos como las algas, etc. También ha sido evidentemente un medio de transporte desde miles de años atrás y principalmente era antes un medio de comunicación primario, pero ha dejado de serlo en este momento, pero continúa siendo el 90% del transporte comercial y entonces en este sentido todavía y creo que por mucho tiempo más el comercio marítimo depende de ese transporte marítimo y de la libertad de navegación de los mares que es lo que propicia la posibilidad de realizar el intercambio entre los países. Pero al mismo tiempo tradicionalmente ha sido una fuente de intercambio de información y vemos por ejemplo como a lo largo de la historia algunos países han inclusive llegado a cerrar sus comercios marítimos como ocurrió con China por ejemplo en el siglo XVI o con Corea también para esa época para tratar de evitar el intercambio de información y la comunicación con otros pueblos. También finalmente como el quinto punto ha sido una fuente de poder y dominio y todos recordamos las batallas navales la piratería los corsarios asociados particularmente para los que vivimos aquí con muchos eventos que nos vinculan siempre con las historias del Caribe. Ha sido una fuente de poder y dominio y de hecho todas las fortalezas estaban situadas en los puntos de acceso marítimos. Pero a estos viejos usos del mar se le han sumado nuevas prácticas y esas nuevas prácticas tenemos en primer lugar como novedad la exploración de los recursos genéticos marinos. Normalmente tenemos la idea de tendemos a pensar que a partir de la aparición del hombre la evolución del planeta ha dejado de generar nuevas formas de vida. Sin embargo cuando vemos estas fumarolas submarinas que están en la foto del centro aparecen allí constantemente nuevos tipos de bacterias que dan origen a nuevas formas de vida y es crucial el esfuerzo que se hace para tratar de reconocer como dije precedentemente las cadenas de ADN de estas nuevas formas de vida y poder aprender de allí cómo mejorar la calidad de vida de nuestra especie humana. Por eso allí hay una gran inversión económica. Otra novedad es utilizar el mar como una fuente de energía alternativa y esto está centrado en cinco aspectos distintos en tratar de utilizar la energía de las olas que suben y bajan gratuitamente en forma permanente las corrientes marinas que se materializan a lo largo sean corrientes oceánicas o corrientes de marea por ejemplo en la República Argentina en el Canal Leones la corriente marina en la Pleamar alcanza durante el crecimiento hacia la Pleamar o hacia la Bajamar alcanza 11 nudos en forma permanente para un lado hacia el norte o hacia el sur estas corrientes se dan y generan energía gratuita las mareas de nuevo hay zonas de gran amplitud de marea en la República Argentina en Gallegos por ejemplo entre el mar de Pleamar y la Bajamar la amplitud de marea alcanza también 11 metros de altura es decir es como si llegara hasta el cuarto piso el agua y después bajara hasta planta baja dos veces por día y eso es energía gratuita la diferencia térmica entre corrientes cálidas y frías por ejemplo entre las zonas de encuentro entre las corrientes de Malvinas y la corriente de Brasil para dar un caso de lo que pasa aquí y también la diferencia osmótica por la diferencia de salinidad que es otra forma de aprovechamiento de la energía desde el mar que se da particularmente cuando se mezcla el agua dulce con el agua salada en las descargas de los ríos por ejemplo en la descarga del río de la plata hacia el mar o algunos de los tantos ríos que descargan en el mar en la República Argentina otra actividad que ha crecido otro conjunto de actividades que ha crecido muchísimo a lo largo del siglo XX y particularmente en lo que va del siglo XXI son las actividades náuticas vinculadas a los deportes al turismo y a las actividades en la playa creo que sobre esto no tenemos una dimensión exacta del valor económico del turismo porque no es tan fácil cuantificarlo pero pensemos en el impacto que tiene el turismo de la playa en ciudades como Mar del Plata Pinamar o también sobre las costas del río Uruguay o las mismas costas del río Paraná y tenemos la pesca deportiva y tenemos las actividades que se realizan a lo largo de todo el litoral fluvial y marítimo argentino incluyendo a la Antártida pero también tenemos fenómenos que son disvaliosos como el tráfico de personas con esta foto que puse arriba de la izquierda que no nos es propio porque corresponde a un fenómeno en el Mediterráneo o al tráfico de sustancias prohibidas como en la foto de la izquierda abajo que se observa un submarino transportando narcóticos que le han prendido fuego y que el buque patrullero está tratando de apagarlo o los fenómenos de piratería que pensábamos que estaban solucionados pero en este siglo XXI hemos tenido un enorme crecimiento de la piratería primero en el Golfo de Adén y actualmente en el estrecho de Malaca y en la zona del Golfo de Guinea donde los barcos son atacados en alta mar por piratas tanto para robarle las cargas como para secuestrar el barco o robar las pertenencias personales de las de las tripulaciones esto ha llevado a que haya un acuerdos internacionales para tratar de tomar acciones y disminuir los efectos de las acciones de piratería con grandes esfuerzos de estados o conjuntos de estados además de estas nuevas actividades tendríamos que agregar que hay una nueva visión global que modifica los valores la visión que todos compartimos hoy de que la huella humana lo que hace el hombre es significativo en el cambio climático esto no estaba presente hace 50 años y la comunidad tiene claro ahora esta necesidad de que la huella humana tenga el menor impacto posible para asegurar que en el futuro las generaciones venideras puedan disfrutar de los mismos beneficios que disfrutamos nosotros por eso podríamos decir que el mar es el futuro si logramos el desarrollo sostenible asimismo hay nuevas normas promulgadas desde el siglo XX hasta el presente la convención del mar de la década del 80 las definiciones sobre el entorno marítimo de este siglo los objetivos del desarrollo sostenible fijados por la comunidad internacional a través de la organización de las Naciones Unidas del año 2013 los conceptos de seguridad y protección marítima que cambian la idea de cómo se debe lograr ese buen orden en el mar y las necesidades de la protección de la biodiversidad marina para atender lo que pasa en el futuro ¿de qué hablamos cuando hablamos de la protección de la biodiversidad? bueno en el mes de agosto va a llevarse adelante la quinta sesión de la conferencia intergubernamental sobre un instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la convención del mar para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional sería dable pensar que de esta nueva norma surjan responsabilidades adicionales para los estados particularmente a los estados ribereños que colindan con espacios marítimos internacionales es decir que están fuera de la jurisdicción nacional esto va a tener nuevos requerimientos y nuevas cargas para los estados los objetivos del desarrollo sostenible que promulgados por naciones por naciones unidas contemplan en el objetivo 14 el conservar y utilizar sosteniblemente los océanos los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible veamos ahora argentina y el entorno marítimo no sé si alguien quiere preguntar algo vamos a contestar algunas preguntas Federico dice dijo que se conoce el 3% de las especies bueno es una aproximación Federico dice Federico dice que se conoce el 3% de las especies es decir que se conoce el total de las especies marítimas por descubrir no por supuesto es una aproximación en el resto bueno creo que no tenemos más preguntas así que sigo compartiendo mi pantalla Argentina y el entorno marítimo esta esta composición nos permite ver donde estamos Argentina con un país con el octavo en el mundo por su superficie y su geografía nos permite observar su característica eminentemente oceánica y la necesidad de conectarnos con el mar habíamos dicho este es un océano este es un hemisferio absolutamente húmedo y muy próximo nosotros a la península antártica si miramos una imagen nocturna observamos que cerca del 40% de la población mundial vive cerca de las costas entonces podemos decir que el mar es el futuro si alcanzamos el desarrollo sostenible y para esto debemos conocer el mar y las prácticas de esas comunidades porque la gente vive al lado del mar y está vinculada al entorno marítimo si observamos el comercio mundial hemos señalado aquí algunos puntos significativos por un lado un crecimiento del comercio marítimo hacia el pacífico una pérdida de protagonismo relativa del océano atlántico un mayor peso del comercio marítimo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur la concentración del tránsito marítimo en puntos neurálgicos como el canal de Panamá el canal de Suez o el estrecho de Malaca y que si bien el pasaje Drake al sur de la Argentina como pasaje bioceánico es distante a este tráfico marítimo tiene la ventaja de que es un pasaje natural entre ambos océanos y que no se congela ¿verdad? podemos observar también en estas imágenes térmicas el valor de la presencia de flotas pesqueras en la zona adyacente a la zona económica exclusiva y comparar este potencial lumínico con el potencial lumínico de ciudades como Comodoro Rivadavia por ejemplo para decir es muy importante esta explotación que la mayoría de ustedes seguramente conoce la pesca es importante el comercio marítimo es importante también lo va haciendo cada vez más la explotación de los minerales una explotación que está regulada por normas internacionales y que en la actualidad se realiza en puntos focales y acá estamos viendo en esta imagen de la izquierda las distintas zonas conocidas y observamos que hay poco conocido en el área de nuestro interés del Atlántico Sudoccidental los nódulos polimetálicos en la plataforma se presentan a través de pequeñas porciones pequeñas pelotitas o grandes bolas de acumulación de distintos minerales como se muestran en la foto de la derecha es difícil tener una percepción para un observador como en este momento saber de qué estamos hablando pero hay formaciones cuyo origen se desconoce porque se produce de tamaño milimétrico hasta pelotas o acumulaciones de minerales de metros de tamaño nosotros conocemos a través del trabajo hecho por la copla cómo está conformada la plataforma continental argentina y esto fue lo que permitió hacer el nuevo límite que bueno la doctora Frida Armas si ustedes hacen la diplomatura les va a poder explicar en detalle y observamos que si conocemos esta plataforma pero no conocemos el potencial de los recursos geológicos ni tampoco estamos hoy en condiciones de conocer absolutamente cuáles son los riesgos naturales y antrópicos a los que los vemos sometidos por ejemplo si hay riesgos de riesgos sísmicos en nuestro en nuestro litoral marítimo tenemos en 2021 la última el último sismo en las islas sándwich y esto está conocido en términos muy generales pero los fondos marinos menos que menos se dividió el litoral en 244 áreas de las cuales en los últimos 30 años hemos explorado 22 se necesita también aquí un mayor esfuerzo para conocer qué es lo que cuál es el potencial de los recursos minerales del litoral marítimo argentino y la Antártida bueno como mostrábamos antes y muestra este mapa polar más cerca imposible y cada vez con un creciente incremento de los deportes náuticos y del turismo en la Antártida otra forma de explotar los fondos marinos u otro aprovechamiento son los cables submarinos acá vemos los cables submarinos que cruzan el mar para la provisión de servicios de datos en la arboría argentina nosotros nos servimos de los datos que ingresan por el océano atlántico y de una conexión de datos que ingresa por el océano pacífico por Chile esta es otra explotación del mar por supuesto tenemos los hidrocarburos como hemos señalado y las áreas de exploración licitadas en 2019 por el gobierno argentino que están señaladas en este mapa los hidrocarburos constituyen otra fuente de desarrollo económico si se realizan con la debida protección del ambiente y podrían ser proporcionadas las divisas para la transformación de la matriz económica según dice el Instituto Argentino del Gas y Petróleo vemos acá cómo se han distribuido a lo largo del mundo las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero para poder regular las áreas de pesca de determinadas especies y vemos también que no la hay en el Atlántico sudoccidental y no es raro que no haya organización regional de ordenamiento pesquero en nuestro área y porque observamos en este nuevo mapa donde están las Islas Malvinas Georgia y Sandwich del Sur y su proximidad a la Antártida si las vemos así tenemos una perspectiva de nuestro problema sin embargo si lo vemos de esta forma podemos observar que de nuestra expectativa de espacios bajo jurisdicción nacional sea como zona económica exclusiva o plataforma continental de esas expectativas tenemos una importante parte cerca del 30% de la jurisdicción marítima argentina total bajo control del Reino Unido de Gran Bretaña en el presente y esto tiene varios significados desde muchas perspectivas pero por supuesto me pareció pertinente destacar la importancia sobre la proyección antártica de cara al futuro nosotros la República Argentina ha aprobado un conjunto de iniciativas para proteger el ambiente marino para investigarlo y de desarrollar tecnologías aplicadas al mar y para esto tenemos entre otros la ley PROMAR la iniciativa Pampa Azul y la ley de promoción de la industria naviera algunas con éxito y otras con menos éxito en su implementación y con esto componemos un concepto de cuál es nuestra visión primaria de lo que es una estrategia para el entorno marítimo que comprenda la hidrovía Paraná Paraguay Uruguay que comprende a Bolivia Paraguay Brasil Uruguay y Argentina en ese movimiento el mar territorial la zona contigua la zona económica exclusiva la plataforma continental y el sector antártico argentino y entonces podríamos decir que el Atlántico Sur es relevante en cuanto a los alimentos los minerales la energía y la biodiversidad ¿y quiénes hacen cumplir esas nuevas normas? los elementos del Estado hemos señalado acá porque yo soy marino el poder naval y en esa necesidad de la gobernanza marítima de cara al futuro observamos que en función de lo que charlábamos antes se le asigna alta prioridad a la seguridad humana para que las comunidades puedan crecer libres de temor y miseria y al futuro sostenible del planeta y esto involucra tanto a la agenda internacional como a la agenda nacional y esto nos permite definir que cuando hablamos del entorno marítimo hablamos de un escenario que tiene la característica de ser al mismo tiempo nacional y global y en ese escenario hay un incremento de actores presentes están los Estados las organizaciones multinacionales actores privados que relevan información o que explotan los recursos marítimos es importante de nuevo destacar que el entorno marítimo el concepto de entorno marítimo incluye efectivamente lo que pasa en tierra y que cada vez hay mayor capacidad para conocer y explotar lo que pasa en el mar estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de combinar cómo lograr el nuevo el orden el buen orden en el mar en el dominio marítimo entonces ¿dónde estamos? por un lado por supuesto nos interesa que nuestro país crezca para que haya bienestar para todos sabemos que el mar es fuente de desarrollo económico es una herramienta para el crecimiento de este país sabemos que el desarrollo debe ser sostenible sabemos que hay objetivos para ese desarrollo sostenible hay una agenda de cómo lograrlo y tenemos un amplio marco regulatorio internacional al que hemos adherido y al que tenemos que respetar entonces si nos ponemos a pensar en estas políticas para el futuro podríamos plantearnos que el desafío es alcanzar condiciones favorables de seguridad para el desarrollo sostenible del mar creando nuevas capacidades ¿seríamos originales con esto? bueno pues bien no, no lo seríamos porque hay muchos países que ya han publicado sus estrategias marítimas y las implementan como parte de sus estrategias de seguridad nacional tenemos países y tenemos alianzas de países como la Unión Africana por ejemplo como la Unión Europea que tienen sus propias estrategias marítimas como bloque otros países como Francia e Indonesia han instituido para poder implementar estas políticas el Ministerio del Mar sería otra es otra alternativa pero ¿por qué? veamos este pequeño triángulo de cómo lograrlo en primer lugar tenemos las tecnologías como resultado de la investigación y desarrollo que nos va a permitir identificar nuevos recursos nuevas formas de exploración de explotación y de protección para proveer a esa seguridad marítima estas tecnologías nos habilitan nuevas prácticas para las actividades productivas o protectivas y pueden ser acordes con los objetivos de desarrollo sostenible o prejudiciales al desarrollo sostenible entonces según esto de acuerdo a esas prácticas se van promulgando nuevas normas que permitan alentar unas prácticas y desalentar las otras de tal manera que si logramos que estas normas estén integradas podríamos lograr un uso eficiente o el mayor uso eficiente de los recursos públicos mejorar la gobernanza como medida de la efectividad de las políticas aplicadas y reducir el riesgo político que genera el no contar con ellas porque lo que se trata es de que podamos reducir las vulnerabilidades que tiene la República Argentina en el entorno marítimo creando capacidades sobre lo que tenemos para lograr propender al desarrollo sostenible del mar para eso nosotros proponemos cuatro áreas en primer lugar pensar en el ambiente a través de la protección marítima y atender de esta manera los distintos fenómenos que se producen por ejemplo por la contaminación tengamos en cuenta que cerca del 80% de la contaminación del entorno marítimo proviene de tierra y si analizamos la República Argentina encontramos que hay 120 municipios que participan en la gestión de esa contaminación y 10 provincias que participan con sus espacios marítimos hasta las 12 millas que tienen que ver con la protección del ambiente y el Estado Nacional que tiene que ver con la protección del ambiente marino más allá del mar hay montones de problemas que atender tenemos los accidentes tenemos las consecuencias y lo que ocurre a partir del cambio climático tenemos la polución tenemos efectos de contrabando entonces un primer ámbito de este entorno marítimo es la protección del ambiente un segundo ámbito es el desarrollo económico es esa economía azul y acá tenemos los aspectos que hemos visto el comercio la exportación de energía los puertos la pesca la industria naval la protección de hidrocarburos que por supuesto este desarrollo económico está vinculado a la protección del ambiente marino y tenemos también entonces la necesidad de proveer tanto a la seguridad internacional para poder mejorar el entorno marítimo y asegurar su desarrollo sostenible como hacerlo también en el ámbito de la seguridad nacional y tenemos un conjunto de fenómenos como los que habíamos descrito previamente como la piratería pero también otros como las disputas entre los estados los actos terroristas que son voluntarios y que digamos que no responden a un accidente para esto tenemos los distintos elementos del poder naval en la Argentina y un cuarto ámbito que es el de la seguridad humana que es la vida de las comunidades que dependen del mar y estos cuatro ámbitos están vinculados entre sí y plantean un mapa de actores que desde la perspectiva oficial incluye a todos los ministerios a los gobiernos provinciales a los gobiernos municipales pero incluyen por ejemplo más de 2.500 familias que viven de la pesca o otro tanto que vive de la explotación de hidrocarburos y cada puesto de la pesca genera tres o cuatro puestos de trabajo para para la República Argentina en el mar entonces esto es lo que tendría que atender una estrategia marítima combinar al menos estos cuatro ambientes para lograr propender a ese desarrollo social esto es lo que nosotros desarrollamos en esta estrategia lo que hemos dado aquí en 15 minutos que son estos cuatro ámbitos más el ámbito normativo de las organizaciones internacionales es lo que ustedes pueden ver en la diplomatura para el desarrollo sostenible del mar en la convicción de que el mar es el futuro y con esto termina mi larguísima exposición y si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario no sé cómo es esto con los moderadores pero los escucho voy a mirar el chat disculpe solo pueden hacer preguntas vía chat por esta modalidad de webinar de hecho hay una pregunta de Ricardo si no veo mal ¿me podrías decir cuál es por favor? si dice buenas tardes señor podría considerarse la iniciativa Pampa Azul ley promar como política pública que puede ser considerada un punto de inflexión es decir que el nivel estratégico nacional recogió el guante por así decirlo y considerarla como punto de partida de una estrategia marítima nacional en caso positivo ¿cuál infiere usted por necesidad y urgencia debería ser la siguiente? mi propuesta la primera parte de la respuesta Ricardo me parece buenísima la pregunta creo que la primera parte es sí creo que es un recoger el guante es una iniciativa importantísima siempre y cuando le asignemos en forma sostenida los recursos que son necesarios para poder cumplir con esto sin hacer una valoración de la actualidad pero sí creo que es necesario que haya una continuidad en el tiempo acerca de todas las áreas lo más importante me parece es poder tener un enfoque integral de estos cuatro ambientes cuando hablamos del entorno marítimo es decir poder considerar estos cuatro ambientes y a todos los actores y sus intereses si uno habla del desarrollo sostenible muchas veces estamos tendemos a pensar bueno listo no explotemos nada no usemos el mar y entonces vamos a asegurar al menos el desarrollo sostenible pero la actividad económica es la forma con la que vivimos pescamos y vivimos y comemos y desarrollamos eso y esa actividad tiene plantea un riesgo para el desarrollo sostenible la gracia está en poder combinar todos los efectos ¿otra más? ¿quiere que le lea alguna más? sí por favor Bruno Moreira pregunta así como existen consensos internacionales para lidiar con la piratería ¿existen acuerdos supranacionales para evitar el tráfico de personas? sí absolutamente sí hay hay convenios para evitar el tráfico de personas convenios internacionales que son de aplicación efectiva y que tienen que ver con organizaciones en el mar destinadas a prevenir estos incidentes y organizaciones en tierra como son las agencias de migraciones en los puertos leo acá una de a ver ¿me vas a leer me podrás leer vos Emilio si tenés más no sé cómo sí veo varios Rodrigo Benítez pregunta ¿existe una posibilidad de que el canal de Drake se reactive para el comercio internacional en caso de respuesta afirmativa ¿cuál sería el impacto geopolítico? el pasaje de Drake es natural su activación o reactivación depende de lo que quiere el comercio marítimo pero es distante le agrega muchos kilómetros a una navegación pasar por el Drake con respecto a lo que significa el ahorro de tiempo que significa cruzar por el canal el canal de Panamá es muy grande y eso lo hace económico y preferido si no existiera el canal de Panamá tendríamos por ejemplo lo que teníamos en el siglo XIX en el puerto de Valparaíso que era un lugar donde uno podía encontrar 200 barcos esperando pero no descartaría el uso del pasaje Drake que de hecho se usa por ejemplo para los tránsitos de sustancias radioactivas pasan por el Drake que es un amplio un amplio pasaje de meteorología bastante normalmente horrible pero si lo es ¿alguna más? después tenemos a Cecilia que dice ¿cuáles serían los mecanismos de relaciones internacionales para que no se produzca la pesca indiscriminada que sufre nuestro mar? Es un tema por cierto creo complicado porque nos nos vincula directamente con el conflicto existente con el Reino Unido de Gran Bretaña ninguna de las cosas que se han hecho han dejado de ser tener una efectividad relativa siempre ha habido mejoras pero hasta tanto no resolvamos esta situación este conflicto no vamos a poder creo no se me ocurre como qué herramientas se puede generar para lo que vos me decías Claudia Agoro pregunta ¿cuán avanzada está la explotación minera en Argentina actualmente? La explotación minera marítima cero Nicolás Von Rugg dice un documental llamado Mi Maestro El Pulpo de Netflix de Sudáfrica plantea la necesidad de proteger los bosques marinos ¿es válida esa terminología bosque marino a nivel técnico corresponde utilizar otra a la hora de hablar de biodiversidad marina? No lo sé no, no verdaderamente no lo sé tal vez lo sea yo calculo que los biólogos si yo doy una respuesta me van a matar Laura pregunta ¿considera usted que habría que crear un organismo conjunto donde participen los principales actores en pos de generar políticas públicas integrales? Por supuesto a mí me parece que la actual legislación de la República Argentina particularmente a partir de la modificación constitucional de 1994 permitiría perfectamente crear un organismo de coordinación no crear un organismo de coordinación sino asignarle a la jefatura de gabinete de ministros la coordinación de esta estrategia de una estrategia global para el país una estrategia de seguridad nacional para el país y las estrategias como la estrategia parítima para eso se requiere que haya en la jefatura de gabinete de ministros una fusión de la información acá hay una palabra clave que es conectar porque la investigación existe los centros de investigación en la República Argentina existen y gente que sabe hay un montón y mucho la lástima es que no hayamos aprendido a conectarnos y a escucharnos otra pregunta de Lisandro Ganusa sobre la minería marina dice ¿qué países de Latinoamérica se dedican y cuáles son los líderes a nivel mundial? creo que a nivel mundial el líder es China y a través de consorcios en donde hay una normativa para explotar los minerales en la alta mar hay una normativa que nos relaciona con una organización que es la autoridad de los fondos marinos porque lo que está en alta mar es patrimonio común de la humanidad y en este sentido entonces se paga un canon las empresas que explotan se pagan un canon que forma parte que ingresa a este organismo justamente para la protección China es el principal explotador la zona de mayor explotación creo que es la franja de Clipperton que está al lado de las Islas Galápagos en cuanto a Latinoamérica hay reservas de áreas formuladas por Brasil y hay una importante actividad de investigación que está realizando en el Pacífico Perú pero no hay una explotación geológica sostenida Eduardo Zamora pregunta ¿Argentina tiene una política relacionada directamente con el enfoque internacional economía azul? No Y Lucas Alejandro Montero dice ¿Sería factible un sistema de cooperación multinacional regional de la costa atlántica sur? Por supuesto de hecho hay muchos acuerdos en el ámbito hay muchos acuerdos en el ámbito del Atlántico Sur de la República Argentina con Uruguay Brasil y aunque no sea un país ribereño incluye a Paraguay y Bolivia tal vez un desafío sería pensar si el hecho de que nos bañe el océano Atlántico o el océano Pacífico desde la perspectiva de las estrategias marítimas o Caribe genera alguna diferencia tal vez no sería dada que compartimos problemas institucionales similares y de falta de estudio sistemático y conocido y fusionado en la región sería más interesante decir ¿por qué América del Sur no coordina dentro de su ámbito la realización de estas estrategias marítimas? Dice Cecilia Vega ¿cómo implementar políticas conjuntas internacionales para mantener limpios nuestros mares? A mí me parece que podemos empezar por casa y hay muchas iniciativas a nivel global pero creo creo que lo importante es poder pensar por ejemplo uno de los países que desarrolla que cuenta su historia de cómo desarrolla su estrategia marítima refiere que demoró cuatro años en identificar solamente las agencias estatales vinculadas al entorno marítimo cuando hicimos un mapa de actores sobre este tema con Marcos Rizoli que es un profesional del tema me decía no hay un ministerio que no tenga que ver con el entorno marítimo y tenemos que coordinar todos estos esfuerzos y eso a nivel nacional luego tenemos las provincias y luego tenemos los municipios creo que esa es la base empezar por casa dice Jerónimo Morales pregunta ¿qué tecnologías debería desarrollar Argentina para mejorar su potencial marítimo? en primer lugar tendríamos que conocer el mar mejor y poder apreciarlo hay tecnologías satelitales para conocer el mar tecnologías desde debajo del agua digamos tecnologías para conocer el fondo marino una vez que conocemos el mar y lo valoramos tenemos que tener tecnologías para saber qué es lo que está pasando y para eso necesitamos satélites radares de largo alcance buques para estar presentes en el mar creo que lo importante es poder combinar los esfuerzos entre todas las agencias para que como planteaba la iniciativa Pampa Azul las tecnologías sean comunes y usemos de la mejor manera posible los recursos disponibles los recursos en capital humano y los recursos financieros pregunta Juan Manuel Frías sobre la explotación pesquera en aguas argentinas ¿cuál fue el rol de los últimos gobiernos sobre la regulación de tal actividad? Podría haber sido mejor seguramente si combináramos todos los esfuerzos es distinto de cero el esfuerzo ahora está saliendo el concurso para los buques que tienen que ir a hacer la exploración del potencial del potencial de los langostinos para esta temporada es fácil sentarse y criticar desde afuera hay que estar en el Consejo Federal Pesquero pero la necesidad de yo creo que se podría se podría y se debiera ser mucho más acerca del conocimiento de cuál es el potencial pesquero argentino Laura pregunta siguiendo con la línea de mi pregunta anterior que era la pregunta de si usted consideraba que habría que crear un organismo conjunto donde participen los principales actores en poder generar políticas públicas integrales dice de lo que usted conoce a nivel internacional ¿qué modelo de organización se ajustaría a las necesidades de nuestro país? A mí me parece muy atractiva la estrategia marítima de Nueva Zelanda porque plantea fundamentalmente la necesidad de que haya una adaptación permanente de los objetivos de las organizaciones a la realidad el exceso de reglamentación y fijar los objetivos de las organizaciones y plasmarlos en normas que no se pueden cambiar le da una inercia a las organizaciones muy pesada para responder a los cambios de la realidad cuando abordamos fenómenos como la piratería u otros de esa naturaleza en donde hay un actor que intenta permanentemente burlar la ley las organizaciones tienen que ser altamente flexibles para poder responder en tiempo y forma cuando se comenzó por ejemplo la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén nadie sabía qué hacer con un pirata capturado cuya nacionalidad era desconocida y las normas fueron trabajando desde la práctica de lo que estaba pasando cada día para de ahí de abajo hacia arriba ir modificando los acuerdos de cooperación creo que por ahí pasa una parte de este esfuerzo pero hay otro aspecto que es la decisión política y la decisión política surge de conocer el mar de poder valorarlo de poder realmente darnos cuenta de que el futuro está vinculado al mar a ese desarrollo sostenible del mar y esto es lo que tratamos de de contarles y compartir y escuchar sus experiencias en la diplomatura en la diplomatura del mar sí y más la última pregunta que veo que quien mandado dice Carlos hay contenidos educativos en Argentina referidos a la importancia del mar la ley nacional de educación no incluye contenidos sobre el mar sí sobre el concepto de la biota y los ecosistemas pero no en particular sobre aprender que la Argentina es un país eminentemente oceánico y a lo que significa el mar en el futuro de nuestras vidas eso es pendiente claramente una pregunta más de Lorenzo Natali ¿se la leo? sí por favor ¿qué piensas sobre el proyecto de ley de la creación de un área protegida ventónica en la zona definida como agujero azul? creo que tiene varios riesgos este proyecto por un lado dificulta es una norma que puede dificultar la pesca de arrastre para la república argentina para los pesqueros nacionales porque va a ser absolutamente mandatoria para ellos pero no va a obligar a terceros países de modo que el efecto que se pretende lograr que es la protección de la biodiversidad a través de la restricción de la pesca de arrastre que modifica la fauna ventónica y esto es hecho en Antamar me parece que es muy relativo porque el impacto de la pesca de arrastre en este área es muy baja eso por un lado por otro lado sería una iniciativa es una iniciativa que creo que hay que discutir mejor mejor que una mejor opinión puede dar Frida probablemente porque podría ser reflejada por otro país que dijera yo también genero fuera de la zona económica exclusiva un área de protección y restrinjo la navegación me parece que hay que tener más cuidado con eso habría que estudiarlo hay que estudiarlo un poco más antes de y creo que hay otras cosas que podemos hacer en el medio para proteger la biodiversidad la República Argentina a través de las áreas de marinas protegidas y todas las áreas de veda que tiene para las distintas especies de pesca tiene regulada prácticamente el 60% de la zona económica exclusiva creo que está bueno poner un ojo en eso y asegurar que esas normas se cumplan y asignar recursos para que esas esas normas se puedan llevar adelante no me cabe duda de que necesitamos un trabajo interagencial el problema de la sostenibilidad como concepto no puede ser abordado por una gestión de gobierno cuatro años no es nada se necesita mucho más y no es un área de un ministerio no es una política del ministerio tal o cual ni de la provincia tal o cual es requiere que sea interagencias y requiere que sea al mismo tiempo nacional provincial y municipal desde el aspecto nacional desde la perspectiva nacional estoy convencido de que esto es necesario y creo que como dije anteriormente debiera residir en la jefatura de gabinete de ministros la responsabilidad de establecer una estrategia de seguridad nacional que aborde todos los problemas de la seguridad y que al mismo tiempo contenga la estrategia marítima probablemente haya que si bien yo soy reacio a crear nuevos organismos probablemente haya que ver cómo se resuelve esto dentro de la jefatura de gabinete de ministros y tal vez sea una responsabilidad casi seguro de la secretaría de asuntos estratégicos conforme para lo que fue creada ¿no? ¿Alguna pregunta más Emilio? No no han llegado más preguntas Muy bien entonces les agradezco a todas las interesantes preguntas que por supuesto me han puesto en apuro hubo una sola que tuve que decir no sé pero en el resto siempre es opinable nosotros en la diplomatura hablamos de esto de estas cosas que hoy le hemos comentado si no hay muchas más si no hay más preguntas les agradezco mucho la participación y será esperamos verlos nuevamente gracias 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 gracias